Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de un trofeo platino de Wolfenstein de All Blood, el DLC de Wolfenstein de New Order Ya sabéis que el trofeo platino de Wolfenstein también lo tenía, me lo saqué porque me gustó muchísimo el juego Me recordó mucho a esos juegos antiguos, FPS antiguos y para mí es uno de los mejores FPS de esta generación, de lo que ha salido Bueno, los últimos trofeos que me faltaban, como estáis viendo, son como unos minijuegos que te hacen referencia a los juegos antiguos de Wolfenstein Con la jugabilidad del de ahora y la verdad que es muy divertido y es una forma de que la gente conozca sus juegos anteriores Porque igual mucha gente ni sabe que es Wolfenstein, no este juego, ahora mismo estáis viendo en pantalla el minijuego del juego, vale Entonces igual nadie sabía que este juego era Wolfenstein, bueno, en su día fue Wolfenstein, vale Entonces la verdad que una implementación muy buena, a mí me encanta como minijuego, podrían haber metido más O sea, por ejemplo, yo que sé, pues así, una cosa que se me ocurra, pues un Super Mario Y dar, no sé, como unas referencias a los Super Marios Bros o los antiguos, vale Entonces, sin más, unos easter eggs, estos minijuegos, están muy bien, la verdad Es como tener otro juego, otro minijuego dentro del juego, ¿no? Y la verdad que contento de sacar este platino porque, bueno, ya sabéis que no paré de sacar platinos por falta de tiempo Y bueno, este quería sacarlo porque es que es especial, no sé, me gustó mucho el juego Me transmitió esas sensaciones de jugar como jugaba antes y, no sé, quería sacarlo Entonces, me lo he sacado y aquí ya va, este es el final, me parece, si no me equivoco Este es el final del primer trofeo que me faltaba Y ya luego es contra un jefe y terminamos Y la verdad que muy contento de sacar este trofeo A los que queráis sacar este trofeo os recomiendo que, bueno, que consigáis en la primera o segunda partida Todos los coleccionables, bueno, los pesadilla, no sé, todos los coleccionables que se puedan sacar durante el juego Os recomiendo pasaros ya directamente mientras jugáis O sea, para no estar cargando y tal las misiones, vale Es un coñazo porque yo no sabía que había trofeos de pesadilla Y entonces, ya veis, ¿no? O sea, acaba la pesadilla y nos sale un trofeo Y no sabía que había trofeos de este tipo Entonces dije, vea, los coleccionables los dejo para una segunda pasada Y los no sé qué, entonces, tuve una segunda pasada para coleccionables Y luego me di cuenta de que había esto y tuve que hacer otra pasada Y al final, bueno, son mil pasadas que se pueden hacer en una, ¿no? Si queréis sacar el trofeo y se puede hacer en una sola pasada El jefe es muy facilito, disparamos a la cabeza y lo matamos No, es que no tiene nada, ¿vale? Ya veis O sea, le disparamos a la cabeza y le matamos Y simplemente cuando salgamos ya tendremos el trofeo Entonces, nada, espero que os haya gustado este pequeño vídeo De referencia al trofeo platino Os dejaré como salta el trofeo ahí Ahí ese es el jefe final que teníamos Y nada, poquito más, si os gusta, la ley favorita os agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos al siguiente ¡Adiós! 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 ¡Adiós!